¿Qué eres? ¿Un burro o un buey? Descúbrelo al final del video. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y otro que dice, el que anda con lobos, a huyar aprende. En esta ocasión, hablemos del buey y del burro. Dos animales muy usados por Dios según la Biblia, tanto que Jesús menciona al buey y hace una comparación en Mateo 11.29, donde dice, Llevan mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Un yugo es una barra de madera que se usa para unir dos animales, en este caso, dos bueyes. Generalmente, cuando un buey está tierno, lo ponen a trabajar con un buey de experiencia para que éste aprenda a trabajar. Por eso Jesús dice, lleven mi yugo y aprendan de mí. En otra versión más clara dice, déjense enseñar. Segunda carta a los Corintios, 6.14, dice, No unáis en yugo desigual, por eso debemos ser cuidadosos con quienes nos unimos. Esto aplica en todos los sentidos, amistades, negocio, matrimonio, etc. Porque seguramente algo aprenderemos, ya sea bueno o malo. Hablando de los bueyes, curiosamente es un animal puro y sirve para trabajar. De hecho, lo usaban para los sacrificios en el templo de Dios. En comparación, el asno o burro, este es un animal impuro, que también se usaba en actividades del campo. Pero no podían unirlos con un buey, ya que no son iguales en tamaño ni en el paso. Se usaban para viajar y ser un animal de carga. Y en ocasiones Dios lo usó, como cuando hizo su entrada triunfal en Jerusalén, o cuando advirtió al profeta de no maldecir Israel, pero seguía siendo impuro. A veces somos bueyes, puros delante de Dios, muy útiles en su obra. Pero nos unimos en yugo desigual con burros. Personas que sí, Dios las usa en ocasiones, pero que siguen siendo impuras y no quieren nada con Dios. Así que por más que quieras unirte con una persona ajena a tus costumbres morales, pensamientos o credos, las cosas no terminarán nada bien. Por eso su palabra nos advierte nuevamente, no unáis en yugo desigual. ¿Y tú con quién te identificaste? ¿Burro o buey?